¡Hola gente apañada de youtube! Aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Hoy decoramos estas conchas de mar con restos de papeles para decoupage. ¿Me acompañas? Tengo por casa conchitas marinas varias que voy recogiendo de la playa. Hoy decoraremos algunas de ellas de manera muy sencilla con restos de papeles y servilletas para decoupage que siempre nos sobra algún cachito por ahí. Me vengo arriba y les doy primero una imprimación con gesso que siempre cubre mejor cuando seque una mano de pintura blanca. Si parece lo mismo, para que tengamos un fondo claro para decorar con nuestros retalillos. Y empezamos a crear. Voy a usar esta bonita rosa y su amiga hoja. Restos de esta preciosura de papel de arroz que ya me habéis visto en varios trabajos aquí en el canal. Colocaremos el medium para decoupage y haremos una composición con nuestro elemento. Ya ves tú, uno para acá y otro para allá. El papel de arroz se adapta súper bien a esta complicada superficie de las conchas y daremos una nueva capa del mismo medium sobre ellos. Le daremos un toque glamuroso pintando todo el borde interior de la concha con un bonito tono dorado. ¡Va a quedar buenísima! Y con unas manos de barniz protegemos todo el trabajo. En nuestra segunda idea, el mismo modus operandi. Con nuestra conchita ya pintada, vamos a colocar este tierno pajarito en ella. Quitaremos las capas de la servilleta y con un pincel humedecido en agua, delimitaremos su silueta. Pondremos el medium para decoupage. Acoplaremos a nuestro amigo y le daremos otra capa del mismo medium. Para el borde de nuestra conchita marina, un tono anaranjado, un coralina, que le va a combinar muy bien con estos tonos tierra del pajarito. Y de nuevo con barniz protegemos el trabajo. Rescato otra servilleta de trabajos anteriores para esta nueva idea. Me voy a quedar con la imagen de estas barquitas y esta preciosura de fondo idílico. Siguiendo la idea anterior, con el pincel mojado en agua y rasgando con los dedos, tendremos el motivo. Lo acomodaremos en la concha, poniendo previamente el medium para decoupage y con papel film, que se adapta mejor a esta superficie tan particular, daremos unas pasadas para evitar arruguitas varias. Más medium sobre nuestra imagen. Dejamos secar y pintamos el borde. Lo voy a hacer con un bonito tono oval y familia de los azules. Pero qué bonito le queda. 32 de h una zona, molt Grand mes. werden definir el borde. Esta es una zona 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 zona. Las Indiexas de interno. Step 4 mets una noticing y diolare con el talento focal y de la categoría de las основas de pes stellen y de las energías de la sinn. Dejamosնen, con un altorando cari. protegemos con barniz en este caso barniz mate al agua todo nuestro trabajo cuéntame cuál de esas tres ideas de conchas marinas con restos de papeles para de copas es tu favorita suscríbete al canal y no te pierdas nada dedito levantado si el vídeo te ha gustado y ya si lo comparte tienes tal arte hasta el próximo vídeo chao y